Hace rato, durante el podcast, Jaime nos externaba su preocupación por las mascotas, el cómo se siente y el afecto que les tiene. Yo les traigo un video de una señora, de una abuelita, de cómo disfruta y cómo es feliz con su mascota, con su perrito. No, no, no. Y aquí quiero preguntarte, Jaime, ¿haces algo especial con tus mascotas, con tus gatos? Yo tenía un perro hace muchos años, allá en el rancho, que era de que me pegaba las piernas y venía corriendo y se me subía aquí a las piernas y se paraba de manos. Entonces, de manos, ¿tus gatos algo así, digamos que dices, ah, los enseñé a hacer esto o algo? Nada más con dos, porque, bueno, todos los demás ya, como les armé afuera, este, se quedan durmiendo afuera. Pero, por ejemplo, empecé con la más fresita que tenía, que era, este, la Hino, ella se iba a dormir con nosotros. Entonces, iba más con mis hijos, iba, los molestaba y los levantaba. Entonces, tú la hacías así a la cama y iba y se acostaba contigo. Pero ya en la noche iba y molestaba a los niños y tenía que sacarla. Ahorita, como se enfermó mi bombón, mi bombón quemado que se enfermó, este, se empezó a quedar adentro. Y creo que se está recuperando teniendo como ese cariño que tenemos adentro, ¿no? Y empezó entrando y ya empezó a ser igual que a su mamá, súbete a la cama. Y ahora sí se queda en la cama dormido con nosotros, así, tal cual. Esta, por ejemplo, esta es bien especial, la negrita. Esta es la negrita que tuvo a sus pequeños gatitos hace poco. Porque igual viene conmigo, está aquí, quiere cariño. Y, este, ella rasca la puerta. O sea, cada vez que quiere entrar aquí, que está cerrado, ella me toca. ¿No? O sea, rasca la puerta y ya me dice, déjame entrar. Y ya tengo que, por eso ahorita les dije, déjenle abro porque ya está aquí tocando. Ya está, sé. Está aquí afuera, rasca y ya sabe que le tengo que abrir. Eso es básicamente lo que ella hace. Sí, también se me enfermó un poquito Bombón, pero ya está recuperándose ella. Yo diría que el perrito no se podía parar en sus dos patitas, ¿no? Sí, se parece eso. Ya hizo un poco de bolsito. Quiero un perrito. Ella como que bailaba. Sí, pero a la maestra Daniela le dio miedo. Y la maestra Gaby dice que estaba endemoniado. Cantando una canción de alabanza. Sí. Endemoniado. Se tendría que estar más bien exorcizando. En lo que dice mi esposa, la Ino también abría la puerta. Teníamos una puerta de arriba y ella de pronto la abría y ya se metía. Y de pronto dices, ¿cómo entró la gata? O sea, de arriba. Y no tenía seguro y abría la puerta. Y no tenía seguro y abría la puerta.